La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá Corpo Urabá dio cuenta de la articulación de las políticas y programas nacionales y sectoriales y el desarrollo de procesos regionales de gestión ambiental en el territorio de la jurisdicción que abarca 19 municipios. Mostró pues como todos los avances en educación ambiental que hemos podido tener en el municipio de Urao, la territorial tiene grandes retos en todo el tema del fortalecimiento a la autoridad ambiental, de la institucionalidad y la gobernabilidad del páramo. Los adelantos correspondientes a la vigencia del año 2017, concebidos dentro del Plan de Acción Institucional 2016-2019, dejan varios avances y al mismo tiempo retos encaminados a una mayor articulación institucional que permita la consecución de los procesos productivos sostenibles. Bueno, la corporación yo considero que ha avanzado mucho en la parte de presencia institucional, creo que hoy en día contamos con un buen director aquí en la regional de Urao, veo también un avance en todo lo que es la adquisición y manejo de áreas de protección. Diría yo que falta más sinergia con el municipio. Bueno, con la corporación tenemos en estos momentos dos proyectos que están en total desarrollo, el primero es la restauración de 54.5 hectáreas de rastrojeras en varios predios del municipio. Y también dentro del marco del proyecto tenemos la implementación de 15 hectáreas de árboles nativos. En compañía de la policía, la administración municipal, se han hecho algunos operativos, por ejemplo en el tema de los madereros, ya hemos venido haciendo algunos decomisos al transporte y a la incautación a maderas ilegales extractadas sin los requisitos mínimos para su movilización y para su aprovechamiento. En el tema de minería también ya hay una línea clara de que en Urao en este momento no hay licencias ambientales mineras, por lo tanto cualquier explotación de minería en el caso de oro es ilegal en el territorio. En el caso del municipio de Urao, la corporación tiene como meta apoyar la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, seguir el desarrollo del proyecto Banco 2, que beneficia a unas 797 familias de la jurisdicción, de las cuales hay priorizadas 141 en Urao, 43 de ellas que reciben actualmente los beneficios y otras que están en proceso de bancarización. CC por Antarctica Films Argentina